¡Hey! ¿Qué onda chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Oigan, el día de hoy dirán, ¿por qué traemos estos pollos? El día de hoy chuladas vamos a hacer un juego que pueden hacer ustedes en su casa en vacaciones de verano para que se diviertan. Lo único que necesitan son pollos amarillos y algo con lo que se puedan golpear. ¿En qué consiste esto? Lo que va a pasar es que alguno de nosotros ahorita se va a poner un antifaz y los demás se van a poner pollos en los pies. La idea es que la persona que no puede ver tiene que tratar de golpear a alguno de los participantes. Para que esto dure, si te pegan dos veces dentro del mismo juego, te toca ponerte el antifaz y ahora ser tú. Van a hacer cinco rondas, esto solamente para divertirnos, para que se rían de nosotros y lo hagan en su casa. Así que sin más ni más, vamos a comenzar con este video. Vamos al disparejo. Uno, dos, tres. Disparejo. Queda igual. Disparejo. Me salgo. Disparejo. Una, dos, tres. El halo se sale, se salvó. Piedra, papel o tijera. Una, dos, tres. Sí, piedra, papel o tijera. Vas, Fer. Ok, Fer, ¿ya estás lista? Te tienes que... No nos podemos salir del pasto. Te tienes que ir por el sonido de los pollos. Una, dos, tres. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¿Qué pasó? Dos, le toqué la luz. Dos. Se le acabó el comercio. Ya perdió la tapa. Ahora sí, ¿cómo están? Se salió, se salió el césped aparte. Pero sí me pegó. Ok, ponte los poings. Ok, sigue, sigue. ¡Avanta! Se salió. Aquí escuchó a alguien. Ahí, ahí, ahí. ¿En serio? ¡No! ¿Quién es? No. Dale, dale. No, no. No, no, no. ¡Arrepentamos! El amigo... que raro se siente agachada aquí hay alguien aquí hay alguien el adaflame feri de flotterbike ¿Quién es? ¡No! ¿Quién es? ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¿Quién es? ¡Me voy a quitar la copa! ¡Pero aquí le pegué! Me estaba por los tres nadie Me parece que me pegaste con Lalo Me varié bien gacho, pero aquí le pegué más veces Chulas, este fue el video de hoy Espero que se hayan divertido Fer fue la que más golpeada salió de este video Así que yo soy Mara Aguilar Yo soy Larosami Ella es Fer y bienvenida al team ¡Bye! ¡Bye!